Música Bueno hermano, buenas tardes a todos Gracias por invitación Ayer, tú y tu hermano, tu papá Le echaron un tono En Torreón, con su casa, con su gente Arriba el barco Arriba el barco Parabén R ind工 Quiero que me hacen alguna caída Porque no creen que me aguanten las tiempas Vio verso ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡No, ¿por qué pensé que me ganan a ver? ¡Venga! Estoy muy feliz de estar aquí y hoy es tiempo para nosotros porque ese campeonato se va con tantos lagunas campeones. ¡Arriba la partida! ¡Qué amor! ¡Vaya a ver un buen chavirte con esta playera! ¡Acerque! ¡Arriba! ¡La laguna! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡SA Berg determine que va a comprar la pinto cinta por todas! ¡Ascarénse! ¡Vamos! 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 Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, 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 Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, Uro, Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, 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 Uro. Uro, Uro, Uro.